...de Pampita Moritán. El fin de semana todo el mundo habló de los chats que se filtraron, no que filtraron, que ella decidió filtrar en medio de especulaciones, porque hasta el momento ella había decidido no hablar, simplemente se vio esa imagen de ella el viernes diciendo en la puerta de la casa que se vayan por favor, porque estaban los menores, pero dice algo bastante interesante, os pone en estos chats, que el 20 me enteré, hasta el 20 de septiembre estaba todo bien. Por eso en el Martín Fierro, en la fiesta del empresario este, el cumpleaños, la vimos apretando y a los besos con él. Estaban bien. Ella marca el 20 de septiembre como una fecha que ella se entera, o por lo menos que Roberto García Moritán le confirma lo que ella presuponía. Por eso lo que pone ella, que es muy inteligente Pampita, para mí es una infidelidad. A mí lo que me llama la atención es por qué también pone como chats de otras fechas, ¿no? El 20 de agosto. ¿Qué es lo que puede llegar a...? No, quiere decir que en todos esos días había amor, que no hubo discusiones. Está bien, pero lo que voy a decir, ¿qué es lo que podría llegar a ver? O sea, quizás que todavía no tenemos, que quizás puede llegar a salir, ¿qué tenga que ver con esas fechas? A mí tiene que ver con lo que contamos acá. Porque Moritán dijo en la nota, con poco correctos, el día 19... El jueves, eso fue el jueves. Bueno, jueves, que venían de dos semanas difíciles. Por eso, eso no es menor. Entonces, ¿qué Pampita dónde vivía? ¿En las semanas difíciles? Por eso, bueno, pero Pampita no, Moritán. Pero escuchen, pero ¿por qué no...? Pero él ya dijo que había... y él estaba viviendo en un hotel y había dos semanas difíciles. Claro, pero ¿por qué no vamos ahí? Ahí hay una contradicción que muy bien la marca Laura. Rinaldi, la ve conmigo... Es 14. No, el 9 primero la ve, el día del Martín Cierro, porque estábamos los tres y charlamos, qué sé yo. El sábado la ve Barbie Franco burlando en la fiesta esta de Plataño. Sí, a los besos. Y otra gente más. ¿Qué pasó del domingo al lunes? Porque en ese momento, Rinaldi da la noticia que Moritán estuvo cuatro días... En un hotel. En un hotel. Y lo llama y se lo dice. Dice cuatro días. Dijo, no, uno que viene por el partido, no sé qué excusa le mete él. O sea, no coincide. Claro. Bueno, entonces, pero sí coincide. Pero a mí me parece, digo, deberíamos ir a los chats. Porque ¿qué pasó, digo, con lo que está diciendo, Tauro? La versión, porque ella dice, es todo amor, 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 amor. No sé vos, ¿esas fechas coinciden con lo que estaban diciendo que él no estaba en la casa? Coincide con lo que pasó en su momento con Benjamín. Cuando pasó lo de Benjamín, que ellos están viviendo en casa separada, y Pampita sale a decir, yo tenía una relación con él todavía, y Benjamín sale a decir, yo estaba separado. Coincide hoy lo mismo. Ellos estaban separados, estaban con un problema, pero en esos cuatro días, Moritán estuvo con otra persona. Y Pampita se entera que él estuvo con otra persona. ¿En esos cuatro días nada más, Pablo? No, no. Por eso digo. No, pero en las relaciones que ellos se han separado, en otras ocasiones, lo que siempre me contaban a mí, es que en esos momentos estaba con otras personas. Que él se lo negaba a Pampita, y le dice que a la confirmación, y por eso pone la fecha exacta del 20. Y ahí hay el doble juego por ahí. Bueno, estoy separado, pero como pasó con Vicuña, pero te hago el novio, ¿no viste que esos videos que ella puso en la casa, que se besaban en la casa? Que se besaban, ¿te acordás? Para nosotros estaban separados, pero estaban como flirteando. Exacto. ¿Te das cuenta que el que está como más pendiente y más meloso es él que ella? Sí. Él todo el tiempo, amor, ¿cuándo llegaste a amor? ¿Dónde estás, amor? ¿Qué hacemos, amor? Porque ella ya se había separado antes, chicos. Ella ya estaba para la gente, para los íntimos, ella ya estaba con la cabeza fría. Por algo, miren el video que subió. Te hago una pregunta de heterosexual, ¿no? Si en esos cuatro días que él se va al hotel, dice que en realidad se va porque tiene cuestiones de trabajo, y en lugar de tener cuestiones de trabajo, ¿tenía otro tipo de encuentros? ¿Y ya se enteró? Ah, bueno, puede ser. ¿Y qué tiene que ver heterosexual? ¿Por qué típica? Porque puede ser lo mismo eso. Los países hacen lo mismo. A ver, lo mismo. De mi parte, de mi parte te lo digo. No sé, a mí me parece extraño que Pampita publique todo con detalle. Evidentemente la reacción ya está terminada. Claro, porque si vos ves las fechas, esa parte no figuraría como que le hubiera estado en un hotel. Y él lo confirma, y acá en los chats no salen. Y lo vieron en el hotel. Por eso, y acá no salen. No, en estos chats que publica ella, anterior al 20 de septiembre, vendría a ser esa semana, no figura. Es amor de acá y amor de allá. El último chat que sube dice, están diciendo nuestros colegas de Diario de Mariana, y está Jessy, Mariano Jessy con... Sandalaf. Sandalaf. Que están diciendo que estamos... Ella le pregunta. Estamos separados y no sé qué más. Los voy a poner a prueba, dice. Él. Pero digo, es raro que ella... Por eso te digo, ya no se lo va a venir. Porque si no, estaría diciendo... Pero escúchame, siempre conoce dos semanas difíciles. Y además, chicos, hay que decir, en el Team Bumpal, la semana pasada, una chica de 35 años, directora, uno de los cargos importantes del Ministerio de García Moritano, nos dijo que ella no tiene nada que ver con él, y me dijo, la chica se fue del Ministerio. Ayer tuvimos otra legisladora que dijo que no vale nada, que la gestión... Habló peste de él como funcionario. ¿Y qué pensás, Laura? No sé, están cayendo, viste, nombres y figuritas y cosas que se van a destapar más. Evidentemente hay un montón de cosas que no... Él estuvo ayer, bueno, él ayer estuvo almorzando, me contaron, en Puerto Madero con la Anita. Con la nena, con la Anita. Y tenía la alianza puesta en un restaurante ahí de Puerto Madero. Un negador. Por eso te digo también que si vamos a... Porque la persona que me lo dijo, me dijo, tiene la alianza puesta. Bueno, si la semana pasada me hicieron la nota... Quizás no le sale, chicos. Pero el sábado puso un comunicado, estaba separado. Claro, es verdad. Bueno, me diste el pie justo, Tauro, porque me acaba de llegar información de la legislatura. ¡Upa! Está muy atento a lo que pasa acá en Intruso. También él estuvo negando la información que vos traías. Bueno, es que justamente tiene que ver con eso, y esta mirásis era muy buena la fuente, que me gustaría ir al principio, que fue justo cuando él desmiente, porque fue el viernes, yo lo digo acá en Intruso, cuando la información que él había negado... El jueves 19. El jueves 19. El viernes 20, yo digo... La verdad que me había desmentido, me dice, bueno. Pero fue así. Y entre las cosas que me decían en ese momento era el textual, que lo estoy buscando acá, porque se acuerdan que él, lo que había incorporado en la legislatura, era bastante gente conocida, muchos amigos. Bueno, las fundaciones de no sé cuántos ñoquis, ¿no? Exactamente. Él, el fin de semana... ¿Por qué les digo del futuro político? ¿Se acuerdan que el fin de semana él había organizado una feria? Sí. A Yacucho y Alcorta. Alcorta, sí. Que tenía que ir, que ya cuando la estaban montando fue en pleno conflicto, ¿no? Él, nadie sabía, él no había confirmado. Primero dijo que no iba a ir, porque hay algo que sucede que tiene que ver... Mucho se ha hablado de Jorge Macri. Sí. ¿Qué pasó? ¿Se acuerdan que decíamos...? ¿Tuvieron una charla, dicen? Bueno, no tuvieron charla. No tuvieron charla. No, porque te cuento qué sucedió el fin de semana. El fin de semana, al final, él terminó yendo a esta feria, porque tenía que ir, pero fue cinco minutos. Y cinco minutos antes que llegara Jorge Macri se fue. No se cruzaron. Qué casualidad. No se cruzaron. Y esto vos sabés que cuando, digo, se manejan políticos en feria, digo, hay un orden. No, pero hay un orden aparte. Hay un orden que te dice, llega a tal hora, se va a tal hora. Chicos, pero es por la prensa. Obviamente Jorge Macri no se quiere pegar a que le pregunte qué sabe de Moritán o esto. Bueno, pidieron una nota que no se lo preguntaran. Él se fue. Y lo bajaron de una nota, Jorge Macri. Hoy es un día clave, les digo a todos, anoten, porque ahora en este momento, está por suceder, pidió... ¿Cómo le gusta escribir eso? De la Andrea. Claro. Acá está, sí. 14.30, ¿qué hora es ahora? Y 19. Y 19. 14.30 situa todo su gabinete. No sabemos qué va a decir. No sé qué dice. Y sobre el comunicado que sacó él, lo que le sorprendió a su equipo, es que no utilizó la comunicación de la legislatura en su equipo de trabajo. Lo hizo solo. Con este comunicado se mandó solo. Y esto yo lo... El del sábado decís vos. Claro, el del sábado. De esto yo lo uno a información que me llegó la semana pasada, que me decían que él andaba... Primero cuando el 19, que es lo que me confirman a mí, estas personas, que es una fuente que hoy por hoy no la puedo discutir, es para los amigos, y fue textual y lo leo textual, esto está terminado. O sea, porque ella lo dice el 20, y ella dice para mí el 20 se terminó. Ahí tengo información. Pero a mí me dicen que fue el día antes, los amigos de él ya sabían, que esta historia estaba terminada. No hay vuelta atrás. Ah, no. Así, pero contundente, ni siquiera creemos o no. Y después el otro textual era, que tenía que ver justo, que salió antes de la mudanza, que decían, él está con miedo. Él está con miedo. Esa es lo que habría dicho. ¿Qué le dijo ella? ¿Qué le habría dicho ella, según estas personas? Hijo de puta, te voy a hacer miedo. Bueno, pero a mí lo que me confirman, Flor, es ahora, ahora me están confirmando que el tema fue infidelidad. No me hablan de otra cosa. Dice, le pescó infidelidad. No sé si, y yo deduzco por las reacciones de él y todo, que él se lo admitió. Bueno, ¿qué se lo admitió? Él se lo confirmó. Él se lo confirmó. Yo no sé si él, no solo se lo confirmó, si no dijo, me gusta más, estoy enamorada, ¿entendés? Para que ella... No, no sé tanto. Que no es de Argentina, pero que vive en Buenos Aires y que pertenece de alguna manera a un grupito, no te digo de ex modelos, y que él había hablado. La que vive en Puerto Madero, Madero, que conté el otro día. Sí. Es que para mí también, ahora que te va a suceder, va a haber muchas que van a cartonear con esto, porque ya sabemos cómo es el asunto, porque a mí me llegó otra información, digo, de la legislatura también, con nombres que la verdad que ni siquiera quiero mencionar, pero con historias como mucho más sólidas. ¿No? La verdad que yo no sé si era cierto, no sé si era cierto, pero digo, pero la verdad que tenía un cohete ahí, porque la verdad que estaba caliente todo el día este hombre. Pero tenés que hacer basura, ¿no? Digo, primero porque son dos personas públicas. Digo, la infidelidad. A ver, hacerle todo ese show de los mensajes, porque si ves el show de los mensajes y se suma la infidelidad y después todo lo que le dijo y todo lo que lo mintió, sos un HDP. Bueno, pero ese... Hay muchos... Pero vos ves los mensajes. Sí, pero a ver, ¿cómo Pampita se enamora de Moritán? ¿Qué es lo que le pide Pampita a Roberto García Moritán cuando arranca la relación? Él hizo todo lo que ella le celebraba. Que no le mienta, que no la cague. ¿Y qué le importa? No, eso fue lo que le dijo, por eso digo. Eso fue lo que le dijo la amiga que lo había presentado, ¿no? Sí. Porque obviamente que ahora se empiezan a decir, digo, salen... Ahora salen un montón. Muchas personas hablar y a decir, a contar, que él supuestamente estaba buscando como... Otra famosa. Otra famosa o una mujer acomodada, es lo que dice, más que famosa. ¿Entendés? Con un buen pasar. Pero la verdad que nada, Soni, esa información... ¿Qué es lo faltan? Ahora, es en 7 minutos. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias.